Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video donde voy a dar mi opinión política y voy a recalcar las cosas obvias del video que voy a estar comentando mientras pongo un gameplay de fondo y música completamente genérica para que no me desmoneticen Pero antes de arrancar, este video es patrocinado por Snaptoon una aplicación poronga donde te podés descargar lo que se te recante bien el orto de cualquier página donde se te cante bien la pija ¡Ey, ey, ey! ¡Muy buenas, muy buenas, muy buenas! Este video es patrocinado por OneFootball La aplicación donde si sos un negro de mierda que es lo único que te interesa a tu fútbol y quieres saber qué mierda hace mes y las 24 horas del día porque no tenés otra mierda más que hacer, está, seguro es tu app ¡Fanías a alguien! ¿Le querés romper el orto? ¿No podés cerrar el orto de hablar de él? Te presento a Mino La aplicación de archa llena de comunidades de mierda donde lo único que vas a tener que hacer es votaciones y publicar palacios Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Salvi Hoy voy a remitirte a la parte ¿Es un pelotudo que no sabe editar videos? Bueno, tenés suerte Creo que ahora mismo estoy publicando un editor de videos que es más fácil que la mierda que ya te trae todo ¿Te querés hacer la paja de la mejora en esta parte? ¿Vos querés soltar? ¿Qué falta, no? Que ya está todo hecho, ¿entendés? Para los que no saben editar una mierda Y ya se tienen todo hecho con bandeja Uy, boludo, ¿cómo es?